Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Flash Informativo a través de nuestra nueva página Noticias La Lupa Araucana. Nos pueden buscar en el Facebook, dale seguir, me gusta, para que les lleguen todas las notificaciones del Departamento de Arauca. Hoy es 31 de mayo del 2022. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales. Y en el desarrollo de las principales noticias, la Policía Nacional entregó detalles sobre la captura de dos personas en el barrio Las Corocoras, que en un bolso portaban armas y municiones. La Policía Nacional en el municipio de Arauca logró la captura de dos personas quienes portaban armas de fuego en un bolso. Los hechos sucedieron en el barrio Las Corocoras de la capital araucana. Un segundo punto de actividad operativa de esta semana, en una actividad de nuestros cuadrantes en Arauca capital, fue capturada una persona y la presión de una menor de edad por delito porte ilegal. Es importante señalar que en este caso, y agradecemos las indicaciones y las llamadas que nos hicieron las personas, donde una persona estaba sentada en el parque Las Corocoras, donde en un bolso, porque estas armas las tenía esa persona en un bolso, tenía un arma de fuego tipo minibus, dos proveedores para minibus y con 52 cartuchos, una pistola 9 milímetros, un proveedor 9 milímetros con 15 cartuchos y una granada de fragmentación y munición 67, 9 cartuchos de 9 milímetros. Es importante que esa persona esté allí con otra persona. La hipótesis que tenemos y lo que estamos manejando ahorita en la investigación, era una persona que estaba transportando esta arma porque estaba en una maleta para ser entregado a otras personas o a estos grupos delincuencibles aquí en Arauca capital. Esa es la versión que nosotros manejamos. En este momento ya finalizó la legalización de la captura ante un juez y estamos esperando ya la medida que le da al juez de garantías. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Frey Pérez, dijo que las personas capturadas no tienen ningún tipo de antecedentes y que solo transportaban las armas. No, esta persona en este momento, lo que hemos esclarecido y verificado, no tiene ningún antecedente, que eso es importante, no tiene ningún antecedente y hay un segundo punto que toca señalar a la opinión pública que estas personas transportaban en una maleta. Todo lo que nos infiere o lo que nos hace sacar una conclusión de que estaba transportando para entregar o para vender, no sabemos, para comercializar estas armas. Estamos verificando. Se hicieron otras verificaciones con Fiscalía General de Nación, los cuales no salieron positivos, tampoco no salieron, no arrojaron ningún resultado después de la captura de esta persona. Ahorita en este momento con Fiscalía General de Nación estamos trabajando. Todos estos casos nos ayudan a esclarecer cortos y a dar otros resultados. Hay una parte que sí es importante aclarar, es que estas armas no pertenecen a la Policía Nacional, porque realmente se generó una desinformación muy fuerte y agradezco a los medios de comunicación que me llamaron oportunamente, donde salí al aire en muchos espacios que me dieron, informando que este tipo de armas, esta mini UCI, la Policía Nacional no tenemos en existencia ni en los inventarios. Es un arma muy letal, es un arma tipo de asalto y nosotros no la utilizamos. El alto oficial aseguró que estas armas no son de la Policía Nacional y ellos solo utilizan pistolas y fusiles. El servicio nosotros lo utilizamos con fusil o con las pistolas que tenían los cuadrantes. Entonces hay que declarar que estas armas ni fueron robadas, ni son de las policías, ya se hicieron las verificaciones de acuerdo de pronto a las observaciones que nos hicieron, observaciones o algunas situaciones que se denilaron de pronto en un comentario o un mal llamado o chisme que de pronto sí causó mucho efecto en este caso operativo. Vamos a seguir trabajando, realizando los controles. Ahorita es importante señalar que las 70 unidades van a quedar aquí en Arauca Capital, las que nos llegaron de Bogotá precisamente haciendo un refuerzo, ya hoy empezamos con esos refuerzos del día de ayer, iniciamos un refuerzo focalizado para atacar el hurto a personas y el hurto a residencias y toda la parte de acompañar a nuestros comerciantes durante todo, hasta la segunda vuelta aquí en Arauca Capital. Y el despliegue también en los cascos, en los otros municipios del departamento, van a estar acompañando también a las autoridades y toda la actividad de policía. El comandante del departamento de policía de Arauca explicó qué tipo de armas fueron las incautadas. Mire, la primera es una sumetralladora, o sea, para hablarle a la gente, la gente pues no me va a entender, porque voy a hablar en términos técnicos, es una sumetralladora 9 milímetros u minibus, estas armas no son fabricadas acá y son de, en un momento la Policía Nacional y los grupos, pues la institucionalidad de la Fuerza Pública la utilizó. Lo mismo que es una sumetralladora, calibre 9 milímetros y tenemos por el otro lado, tenemos una pistola 9 milímetros marca Tango Fogoblio Force 99. Estas son, son italianas estas pistolas, no las hacen, no son de indugía, son traídas, o puede decir, son traídas en el mercado negro para cometer todos estos hechos delictivos. Aquí hay que resaltar que estas armas venían para hacerle daño a la Fuerza Pública y a la institucionalidad, que se hizo un gran resultado porque evitamos cualquier cantidad de homicidios en todo el departamento con la letalidad que tiene sobre todo esta minibus, este tipo de arma, que tiene una capacidad de fuego alta para hacerle daño a cualquier persona. La Policía Nacional de Narauca tiene dos hipótesis de las armas incautadas la semana pasada en las corocoras. Bueno, ahí hay dos hipótesis. Una de las primeras, la que usted mencionó, que venía, la habían pasado a Venezuela, la otra hipótesis que también estamos trabajando, porque son hipótesis. La segunda era que iba a ser transportada a orillas de río para ser pasada a Venezuela. Iban en un bolso directamente. No las llevaba consigo, no iban montadas tampoco, o sea, no iban en una… no estaban montadas para hacer disparadas, sino transportadas. Todo eso iba en un bolso. Por el buen trabajo los cuadrantes, y vuelvo, repito, las llamadas de la gente que dieron a estas personas sospechosas, ahí en el Parque de las Corocoras, ya tiempo sentado, llegó el cuadrante a hacer su registro y se encontró con estas armas, que es importante. Yo creo que para Arauca hace mucho tiempo no cogíamos tampoco una minibus y hemos cogido fusiles, pero este tipo de armas no lo habíamos cogido. Realmente se toca seguir trabajando y seguir dando resultados. Las personas capturadas con estas armas y municiones fueron puestas a disposición de las autoridades competentes. ¡Gracias!